¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el botón de like o haz lo que te dé la gana, sinceramente, o pásate por el enlace de aquí abajo para verme en directo jugando a cualquier cosa, o simplemente quédate para enterarte de las dos polémicas que yo creo que están marcando un poco el salseo puro dentro de Warzone y de Call of Duty Modern Warfare 2, puesto que son cosillas rarillas, pero también alguna que otra cosa de reciente actualidad, como por ejemplo esto que te voy a comentar. Y es que va a haber, según el trello, según el organigrama, la ruta de trabajo de la peñita esta de Raven, responsable de Warzone, ¿vale? Por si alguno a día de hoy no sabe lo que es Raven, ¿vale? Pero, en fin, eso, según esto, vamos a tener puntos dobles, triples, cuádruples de todo, ¿vale? De armas, de usuario, pase de batalla, todo, ¿vale? Desde el día 22 hasta el día 30. Esto son más de 7 días, más de una semana. Bienvenido sea, bro. El día 22, si yo miro aquí el calendario, coincide con el miércoles de la semana que viene hasta el día 30, que es el jueves de la siguiente semana, con lo cual, maravilloso, ¿vale? Para subir puntos del pase de batalla y todo maravilloso, ¿vale? Por otra parte, cosita chula, ¿vale? Cosita chula. Que esto va un poquito en relación a lo que te voy a comentar ahora, porque es curioso, ¿vale? Han vuelto a poner en las tiendas de Vanguard y de Warzone, por tiempo limitado, el pack de Snoop Dogg, ¿vale? Ese pack que tampoco hace tantísimo, tantísimo tiempo que se puso a la venta en las tiendas y demás, ¿ok? Con su skin, una musiquita, ¿ok? Está bien, está correcto. ¿Cuál es el problema de esto? ¿O qué es lo curioso? Pues lo curioso es uno de los dos temas que te voy a tratar en el día de hoy, ¿vale? No va a ser el primero, el del salseo máximo lo voy a dejar para después, ¿vale? Pero vamos ya con una cosa interesante, y es que muchísima gente, y yo no sé por qué ni de dónde sale esta información, pero muchísima gente por Instagram, por Twitter, por el propio YouTube, ¿vale? Se ha puesto a decir, de manera categórica, es decir, sí o sí, porque lo digo yo, ¿vale? Porque luego no te dicen de dónde sale esta información, que el nuevo Modern Warfare 2, para las versiones de nueva generación, es decir, PS5 y Xbox Series, va a tener slider de FOF, ¿vale? Es decir, vas a poder controlar el FOF, el ángulo, ¿vale? El FOF, FOF, o como tú lo quieras llamar, ¿vale? Field of Vision, ángulo de visión, llámalo como quieras, ¿vale? Lo que se encuentra actualmente en PC desde siempre, ¿vale? Que es de lo que siempre se han quejado los de consola, de que joder, es que eso te da una ventaja de la hostia, no sé qué, ¿por qué no lo tenemos? Y desde Activision siempre han dicho lo mismo, que es que las consolas actuales no pueden con esta mierda. Y no es plan de crear un juego que vaya a 60 FPS para que vayas tú, subas ahí al máximo el ángulo de visión y de repente el juego te vaya a 28 FPS, menos de la mitad. ¿Tú qué harás? Irás a las redes sociales y dirás, este juego es una mierda, es basura, porque no va ni a 30 FPS, es horrible, lo veo en mi Super LG Aqualette de yo no sé qué, ¿vale? Y de repente es como que dices, hostia, esto ni 4K ni mierda, mi PS4 explota y va fatal el juego. Amigo, porque estás intentando utilizar algo que requiere mucha más potencia y que es nativa de ordenador, no es algo típico en consola, precisamente para evitar esto. Para evitar que uno que no esté utilizando esa mierda vaya a 60 y otro que la esté utilizando al máximo, a lo loco, ¿vale? Que veas la pantalla y sea una V, le vaya al juego a 25-28 FPS, ¿vale? Menos de la mitad. Para que no haya estos problemas. Que tú dirás, hombre, pero en PC a fin de cuentas tienes la libertad de poder hacerlo, ¿no? Y sí, o sea, la respuesta es que sí, pero el tema es que en PC no está el sistema como tal cerrado. Puede ser que alguien tenga un equipo de 500 euros y puede ser que alguien tenga un equipo de 5.000. No puedes saber el que tiene el de 500 y el que tiene el de 1.000. Habría que trabajar en algo a propósito para saber quién sí y quién no. Ante la duda, todo desbloqueado y el que sepa que tiene un ordenador barato o barato, que no sea muy potente o que sea antiguo, ¿vale? Que sepa que si lo pone al máximo va a jugar fatal. Y se va a ver fatal. Porque es lo que hay, no tienes un ordenador de última gama, última generación, súper caro, ¿vale? Con lo cual, esa es la diferencia. Que en consola todo el mundo quiere lo mejor porque se supone que mi consola es igual que la tuya y el juego es igual en la mía que en la tuya. Y si metes algo que afecta en que no se vea igual, ¿qué pasa? O sea, ¿eres consciente de que te va a ir peor? Sí, pero tan tan mal. Pues no se lo puede permitir Activision. El caso, que es que me voy por las ramas, ¿vale? Porque es que es un tema que me ha parecido siempre súper curioso. Y más curioso aún me parece que la comunidad de consola no se den cuenta de algo que es tan obvio, ¿vale? Algo que es real. Pero es real cuando estás en PC y lo ves. Que es que si tú te flipas demasiado con el campo de visión, puedes tener un ordenador de 1100 euros y pasas de 95 FPS a 45. Es brutal. Pero es una realidad. Y yo creo que esto la peña de consola no lo sabe, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy. Que la peña se ha puesto a decir públicamente que como va a tener el de nueva generación, que es que tampoco se sabe. Es que están dando por hecho algo que no se sabe, ¿vale? Que es donde está el problema. Se creen que como el de nueva generación supuestamente va a tener el FOS, pues que los de consolas antiguas, pues también. Pero es que aquí volvemos a lo mismo. O sea, esto es una mongolidad. Esto es una locura, ¿vale? Por el simple hecho de que ya avisaron de que Warzone 2 va a tener versiones distintas. Va a tener la versión de antigua generación y la de nueva generación. No va a ser el mismo producto como tal. A lo mejor puede ser que en PC y nueva generación tenga 200 jugadores y en PS4 y Xbox One un servidor nada más que para ellos solos y las partidas sean de 120 jugadores, como ahora. Mismo mapa, mismas tonterías, pero en definitiva las cosas cambian. Son versiones distintas. Me cuesta creer que sea exactamente igual el Warzone 2 de PS5 que el de PS4. Más que nada porque molaría, ¿no? Tener una consola de 500€ nueva y verlo mejor que como lo veía en mi PS4. ¿Dónde está el negocio? Si lo voy a averiguar. Para eso me quedo con mi Play 4. ¿Me explico? Y ya no es solamente a nivel gráfico. Es a nivel de eso. Carga de jugadores en pantalla. Velocidad de carga de mapas. Que puedas tener a lo mejor 3 mapas en vez de 2. Cositas así, ¿vale? Cositas así. O que en los eventos simplemente el Godzilla vs King Kong pues se vea mejor. Pero que además tenga más ataques o más mierdas. Y que, yo qué sé, se demuestre un poco el hecho de que, hostia, estoy en la consola nueva. No en la antigua. Me explico. Espero explicarme, ¿vale? Espero explicarme. Pero de verdad, en serio. Es que he visto estos disparates por ahí y tenía que comentarlos. Y ya por último. El gran debate. La gran duda. Lo que yo creo que poca gente está haciéndole caso. Porque es que, en verdad, tampoco veo yo que nadie famoso lo esté diciendo a los 4 vientos. Pero es muy heavy. Warzone 2 no va a admitir tus skins de Warzone 1. Y esto es chungo, ¿vale? Porque hay mucha peña que ha metido muchísimo dinero. Gente que a lo mejor llega a Shao y se gasta 25 euros en la skin de Shao. Jigsaw. Llega Leatherface y se gasta otros 25 pavos. Llega Navidad y ve un paquete ahí súper guapo y se gasta otros 25 pavos. Ve una skin de un dragón y se gasta 25 pavos. Ve el día de San Patricio. Sacan una skin verde guapísima en plan un duende y se lo compra. Llega King Kong vs. Godzilla y se compra la skin de Godzilla y se gasta otros 25 euros. Y, hostia, cuando te quieres dar cuenta, llevas ahí 200-300 euros a lo largo de 2-3 años. Y es como que, amigo, me vas a sacar una versión nueva del mismo producto y esto me lo vas a dejar aquí tiradísimo. Porque, claro, o sea, la contestación de muchos profesionales es... Hostia, si lo hemos hecho toda la vida del palo que te compres una skin en Black Ops 2 y te sale Black Ops 3 y es otro producto, otro juego distinto de otro año, hemos visto normal que las skins no se lleven de uno al otro, ¿no? Porque es otro producto. Y hasta cierto punto, ok, es un producto anual y tú renuevas y a tomar por culo. Ya está, tienes un producto nuevo. Distinta campaña, distinta temática a nivel temporal, distinto todo. Pero, claro, esto con Warzone no sucede. Warzone no es un juego como servicio. Es free to play. Entras, le das al play a jugar y punto. Estás dentro de un ecosistema y se supone que ese ecosistema perdura en el tiempo. Es un juego como servicio. Mira Fortnite. Que algunos dirán, no, es que es el mismo juego, no hay un Fortnite 2 y un huevo. No es el mismo juego ni de coña. Ha evolucionado a un nivel estratosférico increíble. Ha cambiado paleta de colores, ha cambiado código, ha cambiado todo. Todo. El Warzone del 2010, o sea, el Fortnite del 2017, no es el Fortnite del 2022. Ni de coña. Aunque tenga el mismo nombre y no lleve un Fortnite 2. Es otra movida. Y sin embargo, sí han mantenido los inventarios, las skins, las mochilas y todo. En Warzone no me sirve la excusa de, no, es que es Warzone 2 y ya han pasado 3 años y este es un producto nuevo. No. Y tampoco me sirve esto de que, no, es que el código es distinto, es nuevo. Yo soy programador. Yo programo para un banco. Soy programador. Soy desarrollador de software. Bro. O sea, el código puede cambiar, sí. Puede cambiar la arquitectura, sí. Pero en lo básico, en lo básico no cambia. Call of Duty lleva siendo Call of Duty los últimos 10 años. ¿Has visto un salto así raro que tú digas, oh Dios mío, cuando metieron los saltitos y los jetpacks? Pero seguía siendo lo mismo. Una skin de un juego te sirve para otro porque es que no han cambiado ni el motor gráfico. Pero fue con Modern Warfare 2019 que lo cambiaron y Modern Warfare 2 va a tener el mismo motor que ese Modern Warfare 2019. Mejorado, más bonito, como el caso del Fortnite. Un poquito más evolucionado, pero es el mismo. Y Warzone 2 va a tener el mismo motor que Warzone 1. Ahora, que lo han hecho desde cero porque lo han hecho en plan bien, sin tantas mierdas. Ok, vale. Pero va a ser igual y las skins deberían de funcionar y me juego lo que sea que se pueden meter sin problema. ¿Por qué ya lo están haciendo? Porque están metiendo skins de un título multijugador como el Vanguard o el Cold Guard o demás. Las están metiendo en Warzone 1. Y del Modern Warfare 2019. Están mezclando tres títulos del multijugador con el juego como servicio que es Warzone 1. ¿Me vas a decir tú que las skins no las vas a poder mantener en un Modern Warfare 2 que comparte motor? O en un Warzone 2 que comparte motor y a lo mejor es... Que sí, que lo habrás podido hacer de cero. Para hacerlo más limpio. Habrás podido mejorar el producto. Todo. Pero en sí, la base es la misma. No estás inventando nada nuevo, tío. O sea... Te compro que no sirvan las skins si en el nuevo Warzone 2 las skins van a ser NFTs, por ejemplo. Hostia, estás cambiando el sistema de tener un ítem, ¿no? Ya en versión digital, con una firma, con un token que está dentro de una blockchain, que lo vas a poder comprar y vender dentro de 15 años. ¿Vale? Ahí sí te lo compro. Porque esto no deja de ser un muñeco con colorines y lo otro va a ser un producto en sí mismo. Va a ser un NFT. Ok, te lo compro. Pero no me da la sensación de que vayan a ser NFT, por ejemplo. Me da la sensación de que va a ser un título más bonito, pero va a ser igual, bro. Eso sí, todo lo que has invertido en Warzone 1 no te lo llevas a Warzone 2. Es una movida, gente, es una movida. Por cierto, el Snoop Dogg te lo colocan ahí porque ha sido top ventas y se han dado cuenta de que la peña no está comprando skins porque saben que no te van a servir para Warzone 2. Y puestos a gastar dinero para algo de 3 meses, pues para eso me espero a que salga Warzone 2 y punto, y me compro allí las skins. Pero sacan Snoop Dogg porque saben que vende y ante la duda, pues hacemos billetes, ¿vale? Que es lo único que le interesa a Activision. ¡Hasta mañana, campeones! ¡Un fuerte abrazo!